¿Vives atrapado en la carrera de la rata y ni siquiera lo sabes? Quiero que prestes mucha atención hasta el final del vídeo, porque puede significar un antes y un después en tu vida. Si no escapas ahora mismo de la carrera de la rata, seguirás siendo pobre y endeudado durante toda tu vida. En este vídeo te explicaré lo que significa la carrera de la rata y cómo puedes escapar de ella antes de que sea demasiado tarde. Si quieres alcanzar la libertad financiera, te recomiendo que te suscribas y le dé like al vídeo para no perderte el próximo contenido. El término carrera de la rata fue popularizado por Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Él lo utilizó para describir el ciclo en el que la mayoría de las personas se encuentran atrapadas, trabajar duro para ganar dinero, gastar ese dinero en cosas que no necesitamos, endeudarnos, y luego tener que trabajar aún más duro para ganar más dinero para pagar las deudas en las que nosotros mismos nos hemos metido. El término se origina de la imagen de una rata corriendo en una rueda, sin importar cuánto corre, nunca llega a ningún lugar. De manera similar, la mayoría de las personas de nuestra sociedad trabajan duro para ganar dinero, pero nunca realmente avanzan en sus vidas. Siempre están corriendo, pero nunca avanzan. La carrera de la rata es un ciclo peligroso y agotador. Nos lleva a gastar más de lo que ganamos, a acumular deudas y a trabajar horas interminables para mantener nuestro estilo de vida. Pero esto tiene un trasfondo mucho más importante de lo que crees. Quiero que pienses bien en lo que nos ha estado diciendo la sociedad desde pequeños. Desde que ibas al colegio te han estado diciendo que la felicidad está fuera de ti. Saca buenas notas y serás feliz. Consigue un buen trabajo y serás feliz. Compra cosas y serás feliz. Un coche nuevo, una casa, ropa cara. Nos dicen que tenemos que estudiar mucho para conseguir buenas calificaciones y poder ir a una buena universidad. Una vez que estamos en la universidad, nos dicen que tenemos que conseguir un buen trabajo para poder ganar dinero y comprar cosas que no necesitamos. Nos dicen que tenemos que comprar una casa, un coche y tener todas las comodidades que deseamos. Y así es como nos metemos en el ciclo de la carrera de la rata. Nos encontramos trabajando duro para ganar el dinero que necesitamos para pagar todas nuestras facturas y gastos que nosotros mismos hemos decidido tener. Pero nunca parece ser suficiente, nunca encontraremos la felicidad en este estilo de vida. Trabajas y trabajas en algo que no te gusta solo para conseguir más y más dinero. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están en la carrera de la rata hasta que es demasiado tarde. Y lo peor es que nos dicen que es lo que se supone que debemos hacer, que es lo que se espera de nosotros y no hay otra opción. Pero si has llegado hasta este vídeo, déjame decirte que sí, sí que hay otra opción. Podemos elegir vivir de manera diferente, adoptar una mentalidad diferente. Podemos aprender a invertir nuestro dinero y construir activos que generen ingresos pasivos. Podemos aprender a reducir nuestros gastos y vivir por debajo de nuestras posibilidades. Y podemos aprender a desarrollar una mentalidad empresarial que nos permita crear nuestro propio negocio y tener control sobre nuestros ingresos y gastos, y así, de nuestra propia vida. No se trata de escapar de la sociedad o eliminar por completo el consumo de nuestras vidas. Hay que entender que vivimos en una sociedad. Pero lo que tienes que hacer es empezar a tomar conciencia de las mentiras sociales que nos han contado desde pequeños y empezar a tomar partido de ello. Porque como repito muchas veces en mi canal, el dinero no da la felicidad, pero sí que proporciona libertad. Entonces, ¿cómo podemos salir de la carrera de la rata? Primero, lo más importante, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En lugar de simplemente trabajar para ganar dinero, necesitamos comenzar a pensar en cómo podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Esto significa aprender a invertir y construir activos, en lugar de simplemente gastar todo nuestro dinero en cosas que no aumentan nuestro valor neto. También es importante reducir nuestros gastos. La gran mayoría de la gente vive por encima de sus posibilidades, gastando dinero en cosas que no necesita y no puede pagar, tan solo para intentar impresionar a los demás, o porque piensa que con eso será más feliz. Si queremos salir de la carrera de la rata, necesitamos vivir por debajo de nuestras posibilidades y ahorrar dinero para invertir en activos. Otra forma de salir de la carrera de la rata es aprender nuevas habilidades y desarrollar una mentalidad empresarial. Muchas personas que han salido con éxito de la carrera de la rata han empezado su propio negocio, lo que les permite tener más control sobre sus ingresos y gastos. Una de las formas más efectivas de escapar de la carrera de la rata es aprender a invertir nuestro dinero. Esto significa invertir en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o fondos de inversión. Al invertir nuestro dinero de esta manera, estamos poniendo nuestro dinero a trabajar para nosotros y generando ingresos sin tener que trabajar duro todos los días. Cuando consigues escapar de la carrera de la rata, te conviertes en una persona verdaderamente rica. Los ricos de verdad son aquellos que trabajan por pasión y no por necesidad. Ahora sí, te toca a ti. Desarrolla una mentalidad millonaria. Ponte manos a la obra. Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido que te ayudará a alcanzar la libertad financiera. Hasta la próxima.